Nadie puede negarlo Soy la peculiaridad De un talento por demás Sin rival Si de espanto se trata En la oscuridad Nadie hay que me pueda Igualar Basta una pequeña dosis De mi encanto fantasmal Y hasta el más valiente Hago huir Con tan solo mostrar Lo que puedo alcanzar Mil valientes se han mostrado Ante mi Veo los años pasar Nada llega a cambiar Y esta vieja rutina Nunca tiene final Y yo Jack El rey de aquí Cansado estoy De vivir así Y es que Muy dentro En mi interior Hay un vacío Aterrador Que sensación En mi corazón Soy un profesional Del espanto infernal Del espanto infernal Y no hay ser Que soporte esta paz No hay en todo el planeta Un rival Que me besa Mi leyenda No descansará No hay nada más Y puedo mostrar Con mi cráneo Arrancar y recitar A Shakespeare en versos Que ni hombre ni animal Me puede enfrentar Con la furia Que me inspiran Mis ancestros Más quien me Más quien me Podría comprender Este rey de marfil Con su esqueleto gris No quiere reinar Si pudieran comprender Lo podría dejar Y jamás volver Y es que Muy dentro De mi interior En buscación De un deseo La fama Nunca me en peligro Con el deseo Se quitar En 여기 Con el deseo Inerca De de palaz En progression Inerno De un deseo CC por Antarctica Films Argentina